Si este mundo quieres conservar la luz que no usas, debes apagar. El agua no es nuestra y hay gente sin ella, por eso debes ahorrar lo máximo que puedas. Cuando vayas a ducharte y el agua no salga caliente, usa la fría para regar tus plantas. Mejor ahorrar que despilfarrar. ¿Para qué gastar si podemos ahorrar? El agua es de la naturaleza, pero la naturaleza no es nuestra, así que cuídala. Solo nos queda un planeta con vida, así que aún estamos al tiempo de salvarlo. Hay que hacer las tres R's para cuidar el medio ambiente. Tenemos que reciclar para que la tierra siempre esté en pie. No malgastes en dinero en cosas que no tienen sentido. No te desplaces en coche y desplázate en bici. Si conviertes un árbol en leña te dará calor, pero no dará fruto a los demás. No compres lo que no vas a usar, porque hay gente que no puede ni probar. El agua es demasiado importante para ti. Úsala, pero con cuidado. Queremos un país desarrollado. Pero necesitamos que el desarrollo sea sostenible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.